Tiene la cebolla en juliana, el pimentón en cuadritos, como lo hacía la abuela. Tiene el ají dulce y el ajo, bien picadito, y aceite de batel, un chorrito. Es la tradición de las mujeres sabrosas, ahora viene listo para usar. Nuevo batel sofrito criollo, sabor al ritmo de hoy. ¡Gracias!